Hoy hace dos semanas que fue detenido al llegar al aeropuerto de Miami el diputado por Santiago Miguel Andrés Gutiérrez Díaz. No tardó en convertirse en un gran escándalo que cuestiona qué tan profundas son las fibras de la narcopolítica en República Dominicana. En su zona de Durabo hay un lamento colectivo. Su condición de padrino de la pobreza lo convirtió en breve tiempo en un político amado. Y en un país donde hay tanta pobreza, ¿qué tan fácil puede ser el camino para cualquier narco que, en base a sus bondades, decida escalar a la política? Recorremos una zona de la circunscripción número uno en Santiago. Tiene ocho representantes en la Cámara de Diputados. Es la más grande. Supone un gran desafío político conquistar su población. Este sector se llama Durabo. Tiene cerca de ciento cincuenta mil habitantes. Su más reciente fenómeno político ha sido Miguel Andrés Gutiérrez Díaz. En menos de un año de entrada a la política, se convirtió en el más vetado, con veintiún mil ciento setenta y siete sufragios. Solo a través de la política es que se puede lograr la felicidad de los pueblos. Es la zona donde nació y aunque por mucho tiempo se retiró hacia Estados Unidos, a su regreso, su jurado lo amó. Lo describen como un hombre servicial, caritativo y que hizo una campaña de muchas papeletas. Miguel Gutiérrez fue buena, mucha gente, mucho movimiento de gente, mucha gente atrás de él, tenía muchos seguidores, ayudaba a cualquiera. Y así sucesivamente. Tiene muchos seguidores, gente que lo ha ayudado. Y así sucesivamente. Y la gente que quería otro cambio. Las honras a su liderazgo caminaron rápidamente. Pese a que regresó al país menos de dos años antes de las elecciones, la calle más representativa de Durabo, su famosa calle 20, le fue cambiado el nombre. Ahora se llama calle Hermanos Gutiérrez, en honor a las bondades de él y su hermano. Te ayudaba mucho el pueblo con la cancha, con lo que tú necesitarías, te ayudaba. Miguel Gutiérrez es un hombre bueno. No muy lejos, en el mismo Durabo, reina la tensión en su casa materna. Los dos hombres de la familia son acusados de narcotráfico internacional en Estados Unidos. El diputado Miguel Andrés y su hermano Miguel Emilio Gutiérrez Díaz. Quiero ver a doña Isabel. Su madre Isabel se niega a hablar. Investigamos que ha sido una maestra muy querida en la zona. Su entrada a la política fue un golpe para los diputados de la zona. No había cómo competir con su logística. Demasiado dinero. Los excesos que se atribuyen a la política dicen que su campaña costó más de 40 millones de pesos. En los distintos puntos cardinales en Durabo, la gente lamenta la caída de su diputado. Pero muy sorprendido, sí, en la realidad. Porque un señor aquí que tenía todo el mundo bien. Incluso yo mismo le dije, ay, que fuera a la escuela. Y me dijo, ya yo mandé allá. Bueno, todavía está uno... No entendemos. No entendemos. Era padrino del play de la calle 8, mismo que lleva su nombre. Aquí se le veía fijamente todos los sábados. En política, ellos hicieron todo, porque tú lo hicieron en política, todo eso se sabe. ¿Tú no uniformes aquí también? Uniformes y cosas así. Su reputación de hombre que resolvía con papeletas también le llevó a ser padrino de la potente Ruta G, uno de los sindicatos más fuertes de la ciudad. Ustedes lo hicieron padrino de la Ruta G. Sí. ¿Qué responsabilidad le dio a él eso, ser padrino? En realidad, el visto de nosotros tener un padrino. Ella aquí ayudó a comprar una goma a los choferes. Y, como yo le decía, si había un familiar del chofer, insulina, le suministraban insulina a los diabéticos, a los familiares de los diabéticos. Y cuando había un torneo de dominó, también hacía esa función. Robert Vega dice que le apoyaron porque era un hombre bueno. Nosotros lo apoyamos porque es una cara nueva, se veía un hombre bueno o es un hombre bueno. Y estaba con nosotros aquí apoyándonos cualquier medicina a un chofer, cualquier agrado a un chofer también se le hacía. Dirigió un movimiento de apoyo que consiguió que más del 80% de los choferes de Burabo votaran por Miguel Gutiérrez. ¿Qué presupuesto tuvo la campaña de Miguel Gutiérrez aquí? Ah, pues imagínate. Fue buena. Muy buena. Eso es lo que yo te puedo decir. Que nadie, nadie escatimó esfuerzo para uno, para que llegara. Y él no escatimó esfuerzo para darle la logística a lo que estaban haciendo el trabajo. Tú trabajaste y todos sabemos lo que es logística en campaña política. ¿Cómo era un día de logística para ti con Miguel Gutiérrez? Nosotros aquí, la mayoría de... le suministramos el combustible a los choferes para que manejaran sus... sus... sus familiares, amigos y allegados. ¿Y cuánto tenía un sobrecito de Miguel Gutiérrez? Ya 500 pesos, mil pesos. 500 pesos, mil pesos. Para ese día. Porque... y a los carros que trabajaron, lo pusimos a mil 500 pesos. Aunque confisa que las promesas no llegaron a cumplirse. ¿Llegó a realizar alguna de sus promesas? Después que ganó, no. Por lo menos a nosotros. Ahí sí, estoy de nosotros. Estoy hablando, pues nosotros. Ah, no. A nosotros no. Aunque hubo comunicación, pero todo en... Los sobrecitos de dinero en las caravanas de Miguel Gutiérrez eran la comidilla de todo el entorno. Con el eslogan, no vendo mi voto. Aunque, irónicamente, todos confirman que ganó a papeletazos. Era voz populis en Durabo los alegados vínculos de Miguel Gutiérrez con el narcotráfico. Políticos de la zona fuera de cámara confirman que llegaron a advertirle que su comportamiento llamaba demasiado la atención. Derroche de dinero propio de un narcopolítico. A 282 días de haber ganado la diputación en una histórica hazaña política, sus oficinas en la Cámara de Diputados permanecen cerradas. Su hoja como legislador fue sorprendentemente activa. Asistió a todas las sesiones y en menos de un año sometió cuatro iniciativas. Asignación de 4 mil millones de pesos para la rehabilitación, saneamiento y preservación del río Yaque del Norte. Proyecto para la construcción de hospital oncológico en Santiago. En enero de este año sometió un proyecto de ampliación de la avenida Ambiorix Díaz. Y el 18 de marzo sometió otro proyecto para la construcción de un puente sobre el río Gurabo. Las oficinas de su inmobiliaria en el edificio Ache igualmente permanecen cerradas. Su hermano y también acusado ha sido su mano derecha en los negocios dedicados a la construcción e inmobiliaria. Las que aún continúan abiertas son las puertas de su fundación. ¿De dónde salen estas campañas multimillonarias que ni siquiera 20 años de sueldo de los diputados las sufragan? Hay muchos elementos. El señor era un micenas que me dicen que dondequiera que se pedía algo, se solicitaba alguna ayuda, él estaba presente. Y practicó transfugismo político. En el 2016 quiso ser candidato a diputado del PLD. No pudo y luego en el 2020 cambia para el PRM. ¿Por qué? ¿Qué buscaba? Impunidad. Desde Pablo Escobar hasta el Chapo Guzmán. Los narcos han demostrado cada vez mayor interés en tener vínculos directos con los estados. Y una de sus mejores estrategias sociales es blindarse en su comunidad con muchas dádivas a los pobres. Muy bondadoso, sí. Aquí ayudó mucho el PLD, aquí. Y la juventud se sentía bien con él porque recibió buena ayuda. Hay un tema más grave. Es como el crimen organizado está penetrando la política. Entonces, en el Congreso Nacional hay una marcada tendencia a que se frenen todas las iniciativas que tienen que ver con mitigar los efectos del crimen organizado. Es uno de los problemas fundamentales. Organismos de seguridad estudian la nueva generación de narcos. No hablan como mafiosos. No visten ni se comportan como mafiosos. Son gente mucho más formada. Capaz de moverse entre la clase alta y de burlar los filtros antidroga con asombrosa facilidad. No se molestan en tocar la cocaína, tampoco las armas. Sus herramientas son las influencias del poder para filtrar los intereses de sus redes y ampliar sus ganancias. El secreto bajo perfil y dar por sentado que el dinero lo puede todo.